Y hoy en día mis palabras se convierten en balas, notas el calibre, yo te lo digo Voy caminando solo por la calle escuchando el detalle, no escucho mi subconsciente porque el consciente no me hace libre Yo te lo cuento, bienvenido eres un niño rata, no te juzgo, soy una máquina sin energía, voy con impulso He tenido tantos problemas que empecé a suicidarme pero no me tiembla el pulso Que me la suda, loco, me la pela la competición, de verdad que aquí ya se cancela tu oración Porque yo soy una fiera, ya cabrón y llega el mor aquí, pues claro loco, la nueva revelación Tú no catarás loco, yo ya soy el que te rompe, porque de verdad me parece que no das aporte Si eres malo o normal que el rap estorbe y te follo tanto que el jurado dice es que este estorbe Es que este estorbe, estás en la cárcel por apoyarte niña, soy el rap que loco, a ver si te landiña Sabes lo que te pasa maricón que no me tiras porque sabes tu subconsciente que soy el mediador Si o no, si o no, yo soy mejor que tú, si quieres probar conmigo lo colabro a tu ataúd Y además no sé que me dice este niño rata, si puedo meterla hasta el culo o hasta un par de hajas Si, un par de hajas, yo te lo cuento, bienvenido, vengo ya a matar Yo te lo cuento, soy la fiera, en esta selva te muerdo con cual pantera Tú eres tan tonto que te tropiezo a colopaches de la carretera Yo te lo cuento, y bienvenido, eres un puto mal nacido, mal parido Porque tus rimas no tienen ya sentido Y te lo cuento, que eres tan pringado que llamas a amigos a los que no cuentan contigo Vale, yo cojo la arma y ya dispara, porque me parece fácilmente loco que dispara Loco, primero de todo que eres tú malo, y lo segundo, loco, no me escupas a la cara Plapea un poco ya mejor, de verdad que se sostiene, porque me parece loco que tú te achantas Porque aquí se mantiene loco tú un pagafantas y mi pene ya está enganchado a tu garganta Tengo el niño, abusado por los curas de España, oye loco tranquilo, Dante sabe que no te engaña Anda tú, tragas loco, eres un pagafantas, no es para este los regalos, los tiro a las pirañas ¿Sí o no? Loco, si no me tiráis fuego con el público, esto sí que va a ser una guerra púnica Esto es un estado bélico, voy a matar a estos dos locos y me follo al musical Ya, guerra púnica, yo te lo cuento, esto es la batalla pública Para follarte estás milona, vengo desde Barcelona para follarte en el tatami Una de mis salivas para tú es un puto tsunami Eres muy tonto hermano, que eres muy chiquitín Para follarte vas a tener más miedo que Donald Trump metiendo bombas Yo soy Putin para follarte, yo soy el gato, eres tan pequeñito que te equivales a violín Vale loco que yo ya vengo con la misma, porque me parece que yo aquí te dejo en la ruina Y no te tiro mi tío, si quieres más, hará alguien que me pida nada después que se tire encima Te lo digo loco que yo cojo y te parto ya con hardcore y de verdad que te mando a Argentina Así que tú ya calla porque yo aquí te mato, me la saco de verdad por mis penas, hazle la harina Oye loco, oye la pausa y yo despello, quieres hacerlo tranqui, esta tarde yo me follaré este pebello Oye loco, si eso tocas del cabello, que si me abalanzo sobre alguien y sobre el público Porque al menos sé que tengo el apoyo de ellos Y tú de qué, tus amigos te chocan la mano Ay tío, es que te van a follar el... La verdad que no te lo puedo ni decir cabrón Porque es tabú para tu madre y también para tu religión ¡Suscríbete!